Hola gente del Heraldo de México, yo soy Pepe y yo soy Teo y hoy venimos a presentarles la estupenda guía para vivir la vida a tu manera. Demos comienzo, lo primero que yo les podría decir es que no hay un tiempo adecuado para salir del clóset, el tiempo de cada persona es diferente, la situación y el entorno de cada persona es diferente. Entonces, si tú de repente te sientes listo a los 15 años, a los 8, a los 16, a los 34, a los 50, es tu momento. Lo que sí te puedo decir es que entre más rápido salgas del clóset, más libremente puedes vivir tu vida, más libre de amar puedes ser y más feliz te vas a sentir contigo mismo. Tener un sistema de apoyo, gente a la cual tú puedas recurrir en caso de que alguien no responda muy bien, gente que te haga sentir seguro, gente que te haga sentir arropado. ¿Esto por qué? Porque pues sabemos que si bien hay cosas que van bien, hay cosas que todavía en el colectivo social aún, personas que les cuesta trabajo el tema, entonces puede que haya respuestas un tanto negativas. Pero tú tienes que estar preparado para ellas porque pues tú eres un guerrero, la vida es un reto y tú puedes con esto y más. Es importante que estés informado acerca del tema de la sexualidad y del género y de todo lo que conlleva la salida del clóset. ¿Por qué? Porque muchas veces el tema del rechazo tiene que ver con la ignorancia. Cuando alguna persona cercana a ti sale del clóset con ella y se siente una negativa de su parte es porque a lo mejor no tiene la información que en este caso tú que ya te informaste le puedes dar. Entonces hablando acerca de esos temas y estando al día con la información que hay en estos momentos, tú podrías a lo mejor empezar poco a poco a soltar esta información para que esa persona diga Ok, este es un tema perfectamente normal, esto tiene que ver con diversidad y entonces no pasa nada con que tú salgas del clóset y seas una persona transgénero, una persona bisexual, una persona homosexual, una persona lesbiana. Lo que sea que seas te pueda abrazar de una manera más sencilla. Entonces solo ten seguridad dentro de ti, ámate, quiérete muchísimo y no permitas que nada de la basura ni de la negatividad entre a ti ni a tu corazón. Va a haber tiempos, como decía César Mary, como decía Teo, va a haber tiempos para todo y estoy seguro que tu vida va a ser una de las más magníficas que puedas vivir. Sé tú mismo y vive la vida como tú puedas y quieras y debas de sentir que la debes de vivir. Vive la vida a tu manera, como dice el libro, como dice el pepeiteo.